¿Sabes qué haces aquí? Hoy es el día de los museos y los museos están cerrados. Pero tú estás aquí porque Esvaluart Museu te ha invitado y te ha abierto todas sus puertas para recorrer sus espacios más secretos. Me alegra que estés aquí. Mi nombre es Candela. Te doy la bienvenida a este paseo por las entrañas del museo. Espero que disfrutes de esta experiencia. En torno a la imagen, uso, abuso, difuso, confuso, inconcluso, intruso. Yo siempre he usado y abusado de la imagen, al igual que ella me ha usado y ha abusado de mí. Marina Planas opina que el olvido y la dejadez son antidemocráticos. ¿Podemos decir que tu imagen es política? Sí. A este lugar lo llaman el pasillo de la muerte. Fíjate en las peanas, los espejos, los cristales. Son objetos que normalmente forman parte de las exposiciones, pero aquí quedan a la espera de retomar su utilidad. Este es el despacho de la directora del museo. Las paredes son del mismo hormigón que el exterior del museo. Me encanta la clara boya por la que entra la luz desde el cielo. La ropa de las sillas me recuerda a Pompeya, salvando las distancias. Ropa sin percha y percha sin ropa. Ahora, esta es la biblioteca. Semanalmente, esta biblioteca se convierte en sala de juntas, donde se proyecta el día a día del museo. Las paredes están llenas de libros. Estos 5.000 libros, revistas y reliquias descatalogadas almacenan parte de la memoria y de la experiencia del museo. En el comedor y sala de descanso del museo, entre mordiscos y divagaciones, se construyó una constelación de pensamientos e ideas comunes. Un mordisco o dos, un pequeño trago, glu-glu, y se acabó una bella obra del pensamiento y vida, como hizo el autor, Sibyl Rial. Por su parte, no olvidemos que Gertrude Stein decía que los cambios definitivos incluyen patatas. En la repisa hay 36 focos, con los que se podrían iluminar 36 obras, pero al igual que los LEDs, están apagados, apilados y clasificados. Con estos objetos se fabrican y construyen exposiciones, probablemente cuando las visitas no piensas en ello. Forman parte de un gabinete de curiosidades. El montacargas transporta las obras de arte de un piso a otro. Cabrían 125 personas con un peso máximo de 10.000 kilos. Aunque está prohibido transportar personas en él, hacen falta personas para operarlo. No abras la puerta hasta que la luz se apague. El montacargas por dentro es azul. Cuando las obras no están expuestas, las puedes encontrar aquí, pero nadie las ve. Este es un lugar privilegiado. Solo puedes estar aquí si te acompaña alguna de sus dos guardianas del área de registro y conservación. O en la pintura. Sin espectadoras no se activan las pantallas y sin pantallas no podemos ver las obras. Marta Rosler estaba muy interesada en la idea del estar presente, compartiendo el mismo espacio físico que su audiencia y en cómo eso destroza el paradigma de la modernidad. Estás en el auditorio. Así todo vacío parece un altar triste. Agnes Varda, requiero tu presencia. Pronto veremos aquí sus bruscos movimientos de cámara, sus inexplicables enfoques y desenfoques de objetos irrelevantes para la acción. Efectos que consiguen que la espectadora se sumerja en un estado similar a la incomodidad que sufre la protagonista. Una escena brillante. Cuando estás en este espacio, aparentemente tienes un rol pasivo, a menos que seas la conferenciante. Si atraviesas el biombo, vas al espacio activo. Es el espacio de educación. Aquí hay otro gabinete de curiosidades con el que también se construye el museo. Los procesos y cambios que se producen al habitar y al pensar los espacios como éste son los que construyen el museo. Aquí quiero ver entrar. Aquí quiero respirar. Aquí me gustaría reflexionar. Aquí quiero cultivar. Ana Vieira cree que aquí sabré averiguarlo. Aquí me gustaría mirar. Aquí quiero salir. ¿Dónde vas? Esa puerta que ahora está abierta siempre está cerrada. Es una zona no pública del museo. Si sigues caminando, vas a llegar a una escalera. Abajo a la izquierda hay otra puerta que solo se abre desde dentro. Es la salida. Como has podido ver, los espacios de este museo se activan cuando los transitas. Cobran vida. Necesitan que deposites tu mirada allí. El museo te está esperando. ¿Preparada para el 2 de junio? Yo me despido. Espero que te haya gustado mi compañía y que nos veamos muy pronto por el museo. Un besito. Gracias. 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 Gracias.